Estamos muy contentos, anoche fue el estreno aquí en Málaga, que es una ciudad muy acogedora, ¿no? La gente, ayer lo comentábamos con Celes, yo lo comentaba, la gente lo cariñosa, lo hospitalaria, lo relajada que está aquí en Málaga. Es una ciudad donde se siente uno especialmente a gusto, ¿no? Y el público fue muy bueno, ¿eh? Tomé, ayer el patio de butacas prácticamente entero, gritando bravo y bueno, y se rieron muchísimo, lo pasaron estupendamente. Bueno, ha venido a representar la abeja reina y además Verónica Forqué ha traducido, porque ves esta obra en Londres y pensaste enseguida, la tengo que llevar a España, ¿no? Sí, eso es una cosa que a Miguel siempre le gusta que cuente, ¿verdad? Sí, pero yo empiezo diciendo que... Ya está aburrido de oírmela. No, no, me gusta, por eso quiero que la cuentes aquí para que se entere toda esta gente tan simpática y eso. Esta función se hace aquí en Málaga y en el mundo, en España, porque a la mamá de Verónica le gustan unos caramelos ingleses. ¿Es verdad? Cuenta, cuenta por qué. Como le gustan los caramelos ingleses, se va a Londres a comprar los caramelos y de paso ve funciones de teatro y ve la abeja reina. Como todas las madres, lo que más le gusta a mi madre es estar conmigo y a mí estar con ella mucho, ¿no? Y entonces, la excusa de los caramelos es muy buena para ir a Londres y, bueno, no vamos tanto como quisiéramos, vamos una semana al año. El año pasado, por ejemplo, con la gira de la abeja reina, no hemos podido ir, pero nos gusta ir al teatro y nos gusta ir de compras y ir a un museo y, en fin, y sobre todo estar juntas, ¿no? Así que fuimos a ver la abeja reina, que se llamaba de otra manera, el Humble Boy, y me gustó tanto, me fascinó la obra, me hizo reír, me conmovió, ¿no? Porque luego la gente aquí se ríe mucho y yo le digo a Miguel, Miguel, es que en Londres se reían igual y en los mismos sitios. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Que los ingleses y los de Málaga y los de Alcázar de San Juan somos esencialmente iguales. Porque el sentido del humor cambia muchísimo dependiendo del país, no es lo mismo lo que le hace gracia a un andaluz que a un anglosajón. Claro, pero eso es lo que se refiere a las cuestiones de tipo lingüístico, pero lo que nos pasa a los seres humanos somos iguales en todas partes. Los celos, el amor, la traición, la soledad, el miedo, es igual en todas partes. Y entonces la situación en la que están estos personajes es trágica por un lado, pero por otro lado es cómica. Y eso pues hace gracia aquí y en Sebastopol, como es lógico. ¿A qué mujer de 50 años, como yo, no le da una pena horrorosa hacerse mayor? Claro. Horrorosa. Claro, siempre hablamos de eso. Horrorosa. ¿No? Y entonces el personaje que yo hago, Flora, pues está muy angustiada con la idea de que se hace mayor. Entonces se opera y empieza operándose la nariz. Pero ya ella piensa en operarse más cosas. Y en fin, esa es una historia de ella, ¿no? Hay otras más profundas. Y han dicho que es uno de los papeles más difíciles de Verónica Forqué, porque claro, tiene que hacer de mujer un poquito odiosa. Y eso es bien difícil, Verónica, para ti. Sí, cuando estudiábamos la obra yo les decía a todos mis compañeros, se van a reír con vosotros, os van a querer mucho y a mí me van a detestar. Pero bueno, tampoco ha sido así, ¿verdad? No, hombre, porque... Se ríen también mucho con Flora. Claro, porque... Es tan imposible. Porque los personajes empezando por Flora, hombre, no son odiosos del todo, como ninguno somos maravillosos y horrorosos. Y tiene algo patético y algo tierno también, a pesar de que lo único que hace, y muchas veces puede parecer negativo, lo que es, porque se defiende también. Y porque tiene miedo, y el miedo nos hace muchas veces ser raritos. Y el miedo nos hace horteras, porque, Miguel, me dicen que tu personaje, permíteme, me dicen que tu personaje... ...es tirando un pelín a hortera, ¿eso es cierto? Un poco bastante, pero yo creo que se puede ser mexicano y ancho de hombro, se puede tener miedo y ser hortera. En este caso, él tiene miedo, Luis Manero tiene miedo a unas cosas y es un pelín hortera. Es un pelín hortera, pero es un hombre muy vital, muy optimista, muy enamorado de Flora. Bueno, ayer me sacaste una sortija. Ay, oye, ¿cómo fue? ¿Podemos hacer el momento de la sortija? No, es que él lleva una sortija, su personaje. Sí, a ver. Un peluco aquí horroroso. Horroroso. Un tremendo, ¿no? Y se le rompió. ¿Alguien tiene alguno que prestarme? ¿Alguien tiene algún peluco o alguna sortija? Sí, mira, Patricia, un segundo que voy a por una sortija y vengo ahora mismo. ¿Dónde va? Está loca. Gracias. ¿A dónde va? Mira, puede ser parecida a esta Verónica, Miguel. No, esta es preciosa. Esta no, está bonita, Patricia. Está muy bonita. Bueno, supongamos que es pelín hortera. A ver, ¿cómo sería? ¿El qué? La escena no, es que él la lleva en el dedo meñique un anillo con un sello rojo, lo más horroroso. Y un reloj también muy hortera. Y algo que se mueve en torno a eso. No, yo, no, es parte de su vestuario. Ella se refiere a cuando yo te ofrezco, creo. Sí, eso, eso. No, hay otro momento que él me pide, me regala una sortija porque él quiere, él va en serio, él quiere casarse con Flora y Flora quiere casarse con él. Pero aquí también se puede ver porque un mínimo apunte sí podemos hacer. Tú imagínate que hay un momentito en que le digo, te he comprado la sortija y aquí lo que hago, chan, chan, se la enseño y le digo, chan, chan, y mírala qué pasa. No, a mí es que no me gusta hacer escenas, si no estoy... No quiere. Pero él está lleno de entusiasmo, como habéis visto, y ella ve que es una sortija, le regala un ópalo negro. Es la cosa más triste del mundo. Y se queda estupefacta. Y se queda estupefacta. Si venís al teatro, veréis hacerlo bien, porque yo ahora no lo sé hacer por la mañana. Y no estoy yo. Sí sabe, pero bueno, no quiere. Sabe muy bien. Bueno, Miguel, ¿tú sigues entrando en Internet para ver cuántas entradas se han vendido? Pues no lo sé. No, pero eso lo hacíamos... Mi prima que me ha echado esa fama, que es cierta. En el Bellas Artes, que hemos estado en Madrid tres meses en el Bellas Artes, pues yo entraba en Internet para ver simplemente cuánta gente había. Y esto Ibero no quería saberlo. ¡No me lo digas, no me lo digas, no me lo digas! Sí, pero después dice, no me lo digas, no me lo digas. Y dice, pero está bien, ¿no? De gente está bien. No, pero es una manía como otra cualquiera. Por otra parte, la gente se critica mucho, por ejemplo, la audiencia de televisión. En televisión estáis pendientes de las audiencias. Y en el teatro. ¡No! Y en el teatro. Y en las audiencias. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Había dicho eso? Y hoy que estáis hablando de libros y los escritores que dicen, ¿cuántos hemos vendido? Te va mal. Manolo, va muy mal. Hemos vendido cuatro. No, en todas partes de la audiencia. Bueno, Miguel, en el Bellas Artes, como ha dicho Miguel, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y él tiene varias fotos, yo no tengo al final ninguna. Con el cartel de No hay localidades, que a los cómicos es lo que más ilusión nos hace. Desde luego. Cartel, hemos puesto cartel. No hay localidades para la tarde y no hay por las noches, no hay ilusión. Y casi todos los fines de semana lo ponen. Y él se hacía fotos con el cartel, pero yo al final no me hice ninguna. Porque no quiere, es igual que hacer aquí lo de la soltica. Pues así siempre, no quiere casi nada. Bueno, no es la primera vez, además, que actuáis como pareja. Hay una clínica que traspasa pantalla. No, es la primera vez. ¿Es la primera vez en bajarse al moro? De pareja, sí. La primera vez. De pareja, sí. Totalmente, nunca. Hemos coincidido en películas. O bajarse al moro, ¿no? O no. O bajarse al moro. Lo que él hacía un cura, que vivía al lado. La vida alegre que hacías el ministro tan gracioso del PSOE, que llevabas la rosa en la mano. Ajá. Pero nunca teníamos escenas juntos. No, no. Y desde luego, como pareja, sí. Pues funciona, funciona, ¿eh? Está claro que hay química. Sí. ¿No? Yo creo que sí. Y usted lo dice. Yo lo veo. No sé ustedes. Yo lo veo. Por cierto, Verónica, están recibiendo en el control de sonido muchas llamadas para preguntar qué preguntas indiscretas hace la gente. Sí, Verónica, ¿por qué? Se ha operado como la protagonista de la obra. Mira, qué preguntas, ¿eh, John? No me hagáis hacer estas preguntas que me parecen muy indiscretos. No, no me he operado, no me he operado. Me gustaría mucho operarme y tener la misma cara que tenía a los 30 años, ¿no? Pero, pero mi marido es completamente contrario, mi hija también y... ¿Pero qué te quiere operar? Está estupenda. Pues las bolsitas de los ojos. Eso, son bolsitos, son bolsitos. Pero he ido a muchos médicos y una temporada que me veía, me miraba al espejo y solamente me veía las bolsitas de los ojos, solamente. No me veía nada más. Era dos bolsas y luego un cuerpo que se movía. Y entonces ningún, ningún cirujano me dijo, te va a quedar muy bien, hazte lo y todos me decían, bueno, suele quedar bien, no suele haber problemas y yo dije, no, no. Prefiero quedarme como esto y además, mira, hacerse mayor es inevitable, ¿no? Yo creo que aunque te hagas un estironcito de aquí, de allá, el cuerpo, no sé, yo creo que hay que tener sentido el humor y aceptar la edad y entender que el cuerpo cambia y procurar ser mejor por dentro, ¿no? Para compensar. Claro. Y lo que no se puede operar y eso es el cerebro y el alma, que es lo que tiene que conservarse bien, ¿no? Claro, claro. ¡Hala! Bueno, y Verónica, desde luego, doy fe de ello, está como siempre y yo diría que más guapa que nunca. Eres muy buena, Marilo. No, estás más guapa que nunca. Porque he echado rimel. Y también lo están diciendo por ahí, ¿eh? Por las pestañas que tiene. Además, son pestañas de cine. Todas hemos querido tener unas pestañas como las de Verónica. Sí, mis pestañas gustan mucho, soy consciente. Bueno, otra pregunta indiscreta. Hay que ver, ¿eh? Pero esta es más fácil. ¿A mí? Entonces, ¿dónde tenéis guardados los Goya? Yo los tengo un poco desperdigados, la verdad. No sé muy bien. Los tengo guardados, pero en alguna parte, desde luego, no en el salón, no en una librería, no donde yo los pueda ver, ¿no? Porque yo pienso que los premios, cuando te los dan, te hace muchísima ilusión, pero enseguida forman parte del pasado, ¿no? Como casi todo. Y entonces, yo los tengo guardados en un sitio donde no se vayan a perder. Uno se lo regalé a una asistenta, a Nancy, que yo quiero mucho, y me lo pidió. Y, bueno, y por ahí los tengo, no sé, no tengo mucho apego yo, ¿no?, a mirar. Me dan un poco como de, ¡uh! Eso, no sé, no sé, es como un... Eso, el pasado, eso es el pasado, ¿no? Pero cuatro, ¿eh? Cuatro Goyas, si no me equivoco. Uno Miguel, ¿no? ¿El tuyo Miguel? ¿Dónde está guardado? Pues también está, me da como vergüenza, como apuro, como pudor. Y está sujetando, está en una librería abajo. Y la gente me pregunta, ¿dónde está el Goya? Bueno, Goya, Verónica tiene cuatro, yo tengo uno, pero tengo otros premios que también están como guardados, sí, como me da apuro. Estoy de acuerdo con Verónica. Los premios, sobre todo en este oficio, son muy relativos. Paul Newman corría en coches, en carreras de coche, y decía, porque es la única manera de saber si soy el primero o el segundo. Lo otro... Lo otro es muy raro. Se puede medir qué vaca da más leche, pero qué actor está mejor. Sí, esto es muy relativo, ¿no? Te da mucha alegría, es verdad, cuando te da un premio. Y tu madre se pone muy contenta. Tu madre se pone muy contenta, pero bueno, luego hay que... Lo importante para nosotros es trabajar, eso, el cartel de no hay localidades, eso es lo que te hace mucha ilusión, ¿no? Un premio también, también, por supuesto. Pero luego se te olvida, ¿no? Y tampoco te creas tú que los premios necesariamente te dan más trabajo, ¿verdad? Hay veces que... No, no, no. Claro, el premio de más es como decir, cada día la reacción del público, ¿no? Sí. Esas miradas, los aplausos, me imagino que ese es el premio diario para un actor y más importante. Yo, el que sí tengo en mi librería, tengo en mi librería un premio que me hizo mucha ilusión, que me dieron aquí en Málaga, el premio por toda una vida. La trayectoria. Y ese premio que Gerardo Vera me hizo una cosa muy bonita, preciosa. Y ese premio fue maravilloso. Claro, yo tengo uno similar que es en Peñíscola, también por toda una vida, que se reúne un jurado, que estaba Gonzalo Suárez, Chicho Ibañez, Herradón, una serie de... Y entonces deciden que seguramente otros se lo merecen, pero que yo sí. Y entonces eso está bien, dice, este idiota se lo... este año se lo merece. Ayer preparando la entrevista, bueno, me enteré de cosas que evidentemente no sabía, como por ejemplo Verónica, que Mary Poppins ha formado una parte fundamental. ¿En tu carrera, en tu vida como actriz? ¿Esto es cierto o es lo que dice...? Bueno, cuando era pequeña me llevaron a ver Mary Poppins y fue una auténtica revelación, ¿no? Yo quería ser Mary Poppins, quería abrir una bolsa y que salieran de ahí miles de cosas, ¿no? Quería hacer así y recoger toda la habitación, ¡vum! ¿No? Todo guardado inmediatamente, esa cosa mágica de tener poderes, ¿no? ¿Quién no ha querido tener poderes? ¿Y te acuerdas del supercali...? Supercali fragilístico espialidoso, ¿quién no se va a acordar de eso? Bueno, también hay otra cosa importante, hiciste el doblaje del resplandor, Verónica. O sea, ¿ese momento cómo lo recuerdas de Kubrick? Bueno, ese momento fueron unas semanas de mucho trabajo y fue bonito porque yo, Carlos Saura siempre dirige los doblajes de las películas de Kubrick y decía... No te mal, soy vuestra mamaita, ita, ita... Te has paralizado viendo la escena. Ahí hay como un... Como un... Sí, la tenemos detrás y además la estamos escuchando. Y entonces, pues, hizo pruebas a muchas actrices a ver la voz y tal. Y cuando yo entré en la sala de doblaje y vi a Shelley Duvall, que era la protagonista, que era una actriz que a mí me fascinaba, ¿no? Y la oí hablar, dije, me van a coger seguro porque teníamos un timbre de voz muy, muy, muy parecido. Y por eso me cogieron. Y disfruté mucho, conocí a Saura y pasé mucho miedo y fue muy divertido. Fue una experiencia estupenda. Bueno, pues tenemos que invitar al teatro a todos los telespectadores que están viendo el programa Mira la Vida. Ellos han venido a Mirar la Vida con nosotros y a decirles que están en el teatro Alameda en Málaga. ¿Hasta qué día con la abeja reina? Hasta el domingo. Hasta el domingo, o sea que todavía tenemos una buena oportunidad del fin de semana. Viernes, hoy, sábado dos funciones y el domingo una. Muy bien. Pues venga, Verónica, invítales. Bueno, ya les has invitado tú. Yo quería invitar a unos amigos que tengo en Málaga, mi amigo Gino Bonora, que no sé si a lo mejor me está viendo, y a Rosy. Les tengo que llamar para invitarlos más oficialmente, pero son personas a las que quiero mucho. Así que espero que vengan. Bueno. Yo también quiero saludar. Pues claro. ¿Dónde está? Es el momento. Pues yo quiero saludar a mi amigo Antonio Larcón. ¡Hala! Y ahora yo quiero otra cosa. Y a mi tía la de Ponferrada. Quiero... ¡Hasta la de Ponferrada! ¡T informações! Gracias por ver el video.